Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien y que su familia también. En este video, quiero invitarlos a hacer la sesión número 2 de nuestro escenario volativo, la cual corresponde a nuestra primera etapa de escritura. Recordemos que estamos elaborando un boletín informativo sobre nuestro barrio, el cual será construido en cuatro sesiones, la primera ya está hecha, y la sesión número 2, nuestro objetivo del día de hoy, sería escribir un texto literario. Antes de eso, recordemos que es un texto literario. En sencillas palabras, un texto literario es aquel que está hecho con un fin estético o artístico, donde un autor ocupa el lenguaje literario para captar la atención de un lector y provocar algo en él. Dentro de este grupo de textos, encontramos el texto narrativo, que a través de contar o narrar una historia, busca entretenernos. También encontramos los textos líricos, que expresan emociones y sentimientos y buscan provocar una emoción en nosotros. Una vez recordado eso, te quiero invitar a que desarrolles la primera parte de la guía, que es la activación de conocimientos previos. A modo de ejemplo, te quiero contar que uno de mis cuentos favoritos es El Cuervo de Edgar Allan Poe, que incluso es tan famoso que ha aparecido en Los Simpsons. Otro de mis libros favoritos es Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury, puesto que a mí me gusta el sci-fi o ciencia ficción, y esto es ciencia ficción pura. Una vez terminada esta primera parte, pasamos a la segunda, que es la preparación de escritura o planificación. Siempre es necesario planificar lo que vamos a hacer. Y ahora que vamos a escribir, mucho más importante, puesto que nosotros no somos escritores natos. Y aunque lo fuéramos, siempre es necesario tener un orden con respecto a lo que vamos a hacer. Por ejemplo, para escribir un cuento, puedes hacer una pequeña investigación. Estas preguntas te pueden servir. Además, debes recordar que un cuento es una narración breve con un final inesperado o gracioso o divertido. Por lo tanto, debes cuidar algunos detalles para ir contándolos de manera sigilosa hasta lograr ese efecto esperado en un cuento. Por su parte, para escribir o hacer un cómic, tú puedes hacer una investigación al igual que para un cuento. Pero es súper importante que desarrolles un guión de dibujo. Es decir, un resumen de lo que habrá en cada viñeta antes de llegar y ponerte a dibujar o a escribir. Por ejemplo, en nuestra guía tenemos el siguiente, que tenemos cuatro momentos y como resultado aparece esto posteriormente. ¿Te das cuenta? Un guión con un resumen, después el trabajo final. El guión del resumen no siempre tiene que tener todo. Son solamente algunas ideas principales. Después podemos agregarle detalles. Por su parte, para escribir un poema, debes tener en cuenta o escoger un objeto literario el cual te servirá como inspiración. Por ejemplo, Neruda tomó una cebolla para inspirarse en Oda a la Cebolla. Gabriela Mistral tomó los pies de los niños cuando dice Piesecitos de niños azulosos de frío. O también, un ejemplo en lo actual sería Ella, una mujer independiente cuando Bad Bunny dice Ella perrea sola. También debes tener en cuenta algunas figuras literarias como Metáforas, Hipérboles, Comparación, Anáfora, Reinteración, etc. Puedes ayudarte con internet. Pero te doy un ejemplo de una metáfora. Las perlas de tu boca, refiriéndome a tus dientes. Además, debes agregar algunas rimas, ya sean consonantes o resonantes, para darle un poquito más de ritmo a tu poema o canción. Entonces, recuerda que debes elegir solo uno de estos textos. Y en la parte número 2 de esta guía, serás evaluado con estos requerimientos según el texto que hayas elegido. En la parte número 3, ya vamos a la acción pura. Vamos a escribir. Y debemos tener en cuenta los siguientes criterios para escribir el texto que nosotros escogimos. Seguro, después de escribir esto con los requerimientos, tú piensas que terminaste. Pero no, amigo. Viene algo muy importante. La cuarta parte que es la de revisión y edición. Es muy importante, puesto que de repente nosotros no nos damos cuenta cuando cometemos errores. O incluso pensamos que decimos todo de manera muy clara cuando no es así. Por eso te invito a revisar con lupa tu ortografía, las cosas que dices, y te invito también a presentar tu texto a otra persona, para que te diga su opinión, si le gustó o no le gustó, o además si entendió lo que quisiste decir. Para finalizar, es importante, y muy importante en este trabajo, que tú hagas una metacognición. ¿A qué me refiero? La parte final, encuentras una tablita donde nosotros te hacemos unas preguntas donde tienes que marcar sí o no, con una X según corresponde, pero lo más importante es reflexionar con respecto a lo que hiciste. Si te gustó o no te gustó, te costó o no te costó, quién te ayudó, de qué manera se te hizo más fácil, o por qué se te hizo difícil. Para nosotros poder ayudarte posteriormente, o felicitarte y seguir cultivando esa habilidad que ya tienes adquirida. Sin nada más que decir, me despido. Espero que estés bien. Cuídate. Chao, chao. Chao, chao.